Y bueno chicos empezamos con una nueva temporada más, una temporada 7 Donde EA pues nos ha dado una elección nueva de escoger entre dos jugadores de 6 dependiendo del rango que lleguemos Y en teoría pues estos jugadores ya deberían ser muchísimo mejores de lo que nos han estado dando Ya que al momento en el que vamos a llegar a estos niveles, el juego ya progresivamente va a tener equipos muchísimo más chetados de lo que ya los tenemos en estos momentos El día de hoy pues la verdad el contenido que han sacado me decepcionó un poco, solamente sacaron un Grealish Moments Que la verdad no está mal, tiene muy buena pinta Lo que piensan son las cosas de siempre, lo que hemos tenido que hacer cada vez que hemos querido sacar a un TOTS Y pues más que todo no hay Iconswaps 4, ya se había dicho de que solamente iban a haber 3 Y EA pues lo cumplió, pensé que podría haber alguna posibilidad, se rumoreaba de que podría haber una semana, un mes más Una temporada más con Iconswaps, pero finalmente solamente han quedado en 3 Así que lo único que nos queda es poder jugarnos esos rojos de FUT Champions para poder mejorar nuestro equipo Y acá al menos a nivel de Iconswaps son los que hay y ya no va a haber absolutamente ninguno más Tal parece eso Así que vamos a estar analizando que tal son estos jugadores de la temporada 7 Son 6 en total como siempre ustedes lo saben Antes de eso quiero mandar un gran saludo a Brian Torres que nos escribe desde Chile Un gran saludo desde aquí También un gran saludo a Fernando Vidal que también nos saluda desde Chile, otro suscriptor más Un gran saludo también a Marcelo Lucas, parece que los chilenos están apoyándome un montón Y les agradezco demasiado eso Un gran saludo desde acá Y también a Garza Sepúlveda que es un suscriptor mexicano Un gran saludo desde acá, bastante afectuoso Ahora sí vamos a estar viendo cómo es que está esta temporada 7 Y pues a ver más o menos cuál podría ser la mejor opción Teniendo en cuenta que estos jugadores ya, al menos el de nivel 30 Se va a tener que conseguir en julio, mediados de julio Cuando ya es una época en la cual todo el mundo ya tiene equipos muy parados Así que vamos a empezar con estos jugadores, los primeros que te dan Tenemos a 3, a Gil Díaz, a Xavi y a Miranda A ver, empezamos con el portugués La verdad es que si lo vemos pues es un extremo izquierdo de la Liga Santander En la Liga pues no tenemos muchos extremos izquierdos Salvo Lemar, Hazard, bueno Hazard este año no ha ido tan bien Pero salvo que tengas la carta Moments pues puedes omitir a este jugador Aún así, creo que más que todo eso pues teníamos un Carrasco trasfondo No me parece esta carta mejor que la de Carrasco A nivel de stats al menos No la veo, no la siento tan buena como Carrasco Porque empezando que tiene un mal balance No tiene una buena aceleración para ser extremo Tiene un buen sprint eso sí, pero no tiene una buena aceleración Tiene una definición que está regulera, 84 Que se puede arreglar con Sniper o con Halcón Y tiene una mala compostura de 83 O sea para las alturas en las que ya estamos en el juego a eso me refiero Una fuerza bastante pobre De 80, bueno No se puede abrir mucho claro a un extremo que tenga una buena fuerza Que diga una eresidad bastante pobre eso sí, 62 Y pues a nivel de pase no tenemos un buen centro No tenemos un buen pase largo Pero sí un buen pase corto Parece un jugador simplemente regular Tampoco es que se puede abrir mucho en los primeros jugadores que te dan Pero creo que a estas alturas pues Por la banda izquierda ya muchos van a tener mejores opciones que este Gil Díaz Y como revulsivo pues no lo veo mejor ni que Kent Ni que fue en salida Ni que varios de los jugadores que han dado gratis O que están en tots como Vizca, como Rafa Pues no me parece una muy buena opción este Gil Díaz Vamos con Xavi Xavi que no tiene una buena nacionalidad ni una buena liga Juega en la Superliga 3F Por lo cual revulsivo sí o sí Cuatro de skills, cuatro de pierna mala Un metro setenta y ocho Tiene una muy buena aceleración junto a un muy buen ritmo Tiene una mejor definición Tiene una muy buena agilidad Un muy buen balance Aunque las reacciones están ahí bastante pobres Tiene un muy buen regate Y una mala compostura De ahí no tiene fuerza casi Y una muy buena energía Aunque claro, también teniendo en cuenta que este es un jugador de un metro setenta y ocho No llega al metro ochenta Y tiene medio en ataque y bajo en defensa Pues no es la gran cosa Pero aún así Es una mejor opción que Gil Díaz Lo veo así Claro, como revulsivo Definitivamente es una mejor opción Y por último tenemos a Miranda El lateral izquierdo español En el cual pues tenemos una selección de ochenta y siete Junto a un sprint de noventa y dos Eso con sombras arregla A nivel de tiros Nada destacable A nivel de pase Pues lo único Que tiene un pase corto Y un buen centro Digamos que Bastante Bastante buenos Al menos los centros sí están bastante buenos Y el pase corto regular En defensa pues tenemos Un defensa de ochenta y ocho Que está bien para ser lateral Está bastante bien Ochenta y ocho Y una energía de noventa y dos suficiente Aparte de que es un jugador de metro ochenta y cinco Así que te va a cubrir bastante bien Medio en ataque Medio en defensa Es quizá lo único que no me gusta Así que este jugador Debe ser una versión Como el Marcos Alonso Flashback Pero no el premium Sino el otro Yo lo imagino Más o menos a ese nivel Por ahí Por stats Lo veo más o menos así Por la talla y por los Warrakes También más o menos debe ser así Así que En rasgos no tenemos ninguno Así que yo creo que dentro de todo Este Miranda es la mejor opción De estos tres Salvo que Nite es un revulsivo como Sabi Pero como les dije Y a estas alturas revulsivos Creo que es lo que más sobra en este juego Y Miranda pues tranquilamente Puede ser titular en una Bundesliga Si no tienes a un Davis Tots Si no tienes a un Incluso está mejor que Rocío en Fusmas Para aquellos que todavía lo siguen utilizando Me parece así Una bastante buena Incluso me parece mejor que Schultz Winter Refresh Así que También sirve la nacionalidad Para ser híbridos Vamos con los jugadores Que en teoría Deberían valer la pena Que son Gabriel Jesús Matuidi Y Draxler A ver Empezamos con el de la Premier Por lo general La Premier se ha caracterizado Por en teoría Dar el mejor jugador Tras fondo Pasó con Fred Que para muchos era el mejor Aunque Carrasco para mí Estaba mal Pasó con Kovacic Que también Pedro Aunque Gotze también Era una muy buena opción Y acá este Gabriel Jesús Por la nacionalidad Por el equipo Porque es Gabriel Jesús El chetado de todos los Fifas Y con unas stats Que parecen Estar al nivel de un Tots Parecen Vamos a ver si es que En verdad es así Tenemos una Bueno Elevado en ataque Elevado en defensa 1.75 4 skills 3 de pierna mala Ya es algo que no me gusta 3 de pierna mala Yo sé que Gabriel Jesús A veces Puede rematar muy bien Con zurda y con diestra Pero 3 de pierna mala Para Julio Aún así Vamos a ver sus stats Una aceleración de 96 Un sprint de 91 Una aceleración que está Bastante bien Definición de 93 Muy buena Tiene un buen efecto Más o menos Un efecto de 86 Que no está mal Pase corto Más o menos Pase largo No tiene Centros tampoco tiene Y no tiene visión Mucha Bueno Tiene visión buena Digamos Una agilidad buena Buen balance Buenas reacciones Buen control del balón Bueno A nivel de regate Está bastante bien Salvo que la compostura Que tampoco está mal Pero Todo está a nivel de regate Muy bueno Y en físico Pues tenemos Un salto de 88 Energía de 94 Una fuerza que si Bueno No es mucha Y una agilidad de 83 Unos rasgos donde Prácticamente ninguno No sirve con estilo No Nada A ver Gabriel Jesús Me parece una muy buena carta Habrá gente que Obviamente va a ir por él Más que todo Porque es un fan favorite Pero Pero 13 Es pierna mala O sea Yo siempre les he dicho Que No es el meta Nunca Y que los jugadores Tres piernas malas Te invitan bastante Basta que un jugador Que sepa defender Te cubra la pierna buena Y con la pierna mala Ya no haces nada Tomás de que tengas 93 Tres definición Yo creo que Gabriel Jesús Es como que Creo que Las otras dos opciones Pueden ser mejores Vamos con Matuidi Matuidi Que tiene buenos links Bueno Este puede dar un link verde Con Cristiano Ronaldo Y con Di Valatotz De ahí en más Pues Eso básicamente Y claro Como es francés Te da link con todo el mundo 1,80 Medio en ataque Elevado en defensa Eso está bastante bien Dos de skills Dos de pierna mala La pierna mala Pudo ser mejor Al menos Eso quiere decir Que es zurdo Y nada más que zurdo Con la diestra No puede dar Ni un buen pase Una aceleración de 90 Junto a un 185 Bastante bien Es un MCD Aunque para las alturas De julio Ya Todo el mundo Ya tiene que correr 90 Más de 90 Tiros nada que ver Salvo la fuerza de tiro Y un tiro largo No así No remataría con él nunca Pase Es una visión de 86 Un buen pase corto Un buen pase largo Está bastante bien Para un MCD Una agilidad Que diría que está brutal Para ser un MCD En serio Un MCD Con esas stats de agilidad Me parece muy pero muy buena En defensa Pues que se puede pedir Un MCD top Le ha puesto las stats Que seguramente tuvo en el mundial 96 intercepciones Percepción de defensa de 95 Entradas de 94 Barrios 96 Me parece bastante buena En esas stats de defensa Y un físico envidiable Pues a nivel de todo Menos el de la fuerza Que pudo ser un poco mejor Pero una energía de 99 Un salto de 95 Una buena agresividad Y una fuerza en rasgos Tenemos un jugador sólido Que es un muy buen rasgo Y tiro colocado Que pues para qué Si es que al final Tiene definición de 70 Y un efecto de 70 O sea El tiro colocado Realmente no nos va a servir Jugar sólido Si mejora mucho Así que el jugador Sea digamos Un poco mejor De lo que pueden ser Las stats Así que Yo considero que Matuidi Es una muy buena opción Diría que entre Gabriel Jesús Y Matuidi Matuidi me parece una mejor opción Porque si Gabriel Jesús Tampoco entra en tu plantilla Y lo quiere usar el revulsivo Les digo Que en Constitución 5 Hay pierna mala Tienes a Vizca Tots Tienes a Rafa Tienes a Orsic Tienes a Infinidad de jugadores Que nos han dado gratis En los Pues Objetivos de temporada Y objetivos que tenemos En cada semana Pero esa Matuidi Prenda bastante bien Y sería titular En cualquier plantilla En casi cualquier plantilla Porque las stats Son bastante buenas Aparte de la nacionalidad Link con todo el mundo Puede ser Digamos la mejor opción Pero vamos a ver Cómo está Draxler A ver Draxler Tenemos un jugador De 1.87 La verdad Bien alto Para hacer un MSO Está bastante alto Medio en ataque Medio en defensa Me hubiese gustado más Un alto medio 4 de skills 5 de pierna mala Pues una aceleración Brutal Para hacer MSO Obviamente 91 está muy bien Definición de 89 Puedo siento aquí de 93 A nivel de tiro Pues todo muy bien Fuerza de tiro 99 Tiro de 95 Penales Pero obviamente Que eso no nos interesa tanto En pase Pues tenemos un buen pase corto Una muy buena visión Y un muy buen efecto Así que A nivel de pase También bastante bueno En regate Una buena agilidad Digamos Ahí más o menos Balance también Más o menos Pero todo eso Se arregla con una carta De motor Unas buenas reacciones Un muy buen control de balón Buen regate Buena compostura En defensa Pues no se puede pedir mucho No defiende Porque tiene una presión De 151 Físico Pues Salto de 99 Una enrigida de 90 Forza 88 Una enrigida de 64 Tiene el rasgo de tiro colocado Por lo cual Esas 5 de pierna mala Vienen geniales Con estilo Uff A ver Draxler tiene links Verdes con Neymar Con Mbappé Con Di María Futverde Tienes para tener un ataque De 4 jugadores Con 5 de pierna mala Y 3 de ellos Con 5 y 5 Como es Neymar Di María Y Mbappé Claro Hablando del Mbappé Futverde Y Di María Futverde Así que Podría estar entre ellos dos Entre Matuidi Y Draxler Son dos jugadores Que La verdad Pintan bastante bien Muchísimo más Que Gabriel Jesús Yo diría que Gabriel Jesús A esas alturas Pues Por más que sea de la Premier Habrá gente que igual Lo va a escoger Y le va a rendir bastante bien Pero yo les digo 3 de pierna mala Siempre te limita Aún así creo que Matuidi y Draxler Son mejores opciones Por las 5 de pierna mala Sobre todo Draxler Y porque es fácil Darlene Aparte si tienes Iceguillet Tots Que lo puedes utilizar Y Matuidi con Francesling Con todo el mundo Así que Yo diría Yo personalmente Creo que me voy a ir Por Draxler Me parece la mejor opción Por todas las stats Que tiene Y porque bueno Pues puedes dar links Fáciles A los jugadores De la Ligue 1 Y algún alemán Que tengas por ahí También como En mi caso Es Bogateng El que vaya por Matuidi También va a estar Bastante bien Ya que la liga La Serie A No tiene tantos MSD de nivel MSD hablando de MSD Si no tienes a un Alan Pues Este Matuidi Va a ir bastante Pero bastante bien Y creo que La Premier League Pues tiene delanteros Bastante buenos Tienes a un Bardi Tots Que con esa 4 de pierna mala Ya tiene Y para el momento En el cual Tú quieras considerar A Gabriel Jesús Ese Bardi Va a estar mucho más barato Tienes a Mason Greenwood Tienes a algún Agüero Scream Tienes a varios jugadores Ahí en delantera Que pueden resultar Claro que la ventaja Que tiene Gabriel Jesús Es que los delanteros Buenos de la Premier League Son caros Así que si no quieres Ir por uno de ellos Pues la gente Va a ir por Gabriel Jesús Pero ya les digo 3 de pierna mala Contra 2 Y contra 5 Claro en el caso De Matuidi Es un MSD Eso no importa tanto Pero creo que este año Al menos esta temporada La mejor opción es Draxler Por todas las características Que tiene En ataque Por la 5 de pierna mala Por el rasgo de tiro colocado Así que Ya va a estar en decisión De cada uno Esto ha sido Mi opinión Con respecto a estos 6 jugadores Si les gustó el video Chicos No olviden de suscribirse Y darle like Para más contenido De FIFA 20 Nos vemos en el próximo video Chicos Adiós